Entra un rayo de sol por tu cortina azul Siento una gran explosión en tu mirada gris Algo pasó, se alinearon los planetas ¿Qué fue lo que encendimos? Escucha un clic, sabor a miel Ya no sé de dónde vinimos, solo sé que te miro Y tú a mí Tú... 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 Bajo las sábanas está el paraíso de los dos Aunque llueva fuera aquí, siempre saldrá el sol Y tu sonrisa es un recalo para mí Escuchar de respirar es un arrucho guatemal Descubrir que la piel también está el corazón En el universo, provocamos un temblor Y qué importa lo que diga más Y qué importa lo que diga más Nos protegemos en burbujas de realidad Tú... 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 Aquí hay electricidad, la vida siempre enseña, la vida siempre enseña, la vida siempre enseña. La vida siempre enseña y la muerte es el final, tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú. Tú, 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 tú. Tú. Tú.